Alta en el cielo, un águila guerrera, audacelera, ya puedo triunfar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el águila rostro imita. Y forma esfera al culturado cuello, el ala español, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. ¡Viva la patria! ¡Viva!